Buenas tardes, mi nombre es la cadena de Rodríguez y les vamos a presentar junto a mis compañeros de grado séptimo la presentación de Todo es Posible. No me mires así, que me duele verte llorar, para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor. Y es que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo, que yo fui quien fallé, que me come remordimientos. ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo, él ya tiene a otra? El que tenga tienda, que la atienda, o que salga de ella y que la venda, si un hombre te la pega, eso es un macho. Es una mujer cuando pone los cachos, él no sabe que ella tiene suplente, es que hace tiempo nadie me pone... Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame... Que tira, 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 que Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! Como el avioncito con los ojos y volando Y ella cusa, 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 cusa Ahí la lleva y a vacuta Como así, cusa, 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 cusa Nomás esto más tengo amarrad Viene, 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 viene La tengo con las manos a los lados Como el avioncito con los ojos y quitéco y volando Y ella cusa, 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 cusa Ahí la lleva y a vacuta Como así, un cusa, 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 cusa A la ye, a la ye, a la ye, a la ye Con los ojos chiquitico, chiquitico, chiquitico Un sac, sac, un sac, un sac A la ye, vayamos a contar Un sac, sac, un sac Un sac, sac, un sac Ay ye, ay ye, ay ye, ay ye Y boló, boló Un sac, sac, un sac